Boda, medio ambiente, cultura vegana. Vamos a ir con yoga. Viene con postura, así que me voy parando. Les presentamos Congo Gold, el alimento super premium de la familia Congo, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Por cada bolsa de Congo que vos compras, se regalan dos kilos de alimento. Los perros y gatos abandonados, los espacios son reciclados. Mirá, asúmate, Adoptá Congo. Escuchá lo que tienen para contarte algunos rescatistas sobre Adoptá Congo. Mirá la campaña completa en congo.com.ar y seguinos en Congo Oficial. Soy Gus, papá del refugio Bonita. Y gracias a Congo pudimos solucionar el gran problema de darle de comer a nuestros hijos. Por cada bolsa vacía que vos nos das, los refugios recibimos dos kilos de alimento gratis. Esto nos permite seguir ayudando. Adoptá Congo. La pregunta, entonces, yoga, Nicole Neumann. Bueno, ¿cómo venimos con esta disciplina? ¿Alguna idea? Más o menos. Más o menos ahí. Bueno, al menos saben cómo funciona. Les represento una postura y ustedes después me dicen cómo se llama. ¿Está bien? Sí. Bien. Vamos, a ver, ¿cómo sale? Frío, así. Sí. Bueno, con tacos en frío, complicado. ¿Cómo se llama esta postura que acabo de mostrarles? A. Guerrero en reposo. ¿Cómo quedó el flequillo? B. La pirámide. C. Gato estirado. D. La reverencia. ¿Lo tienen? ¿Las opciones podrían ser de vuelta? Sí, cómo no. A. Guerrero en reposo. B. La pirámide. C. Gato estirado. O D. La reverencia. C. Gato estirado. ¿Sí? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Sí. Laura dice B. La pirámide. Y Kevin dice A. Guerrero en reposo. Una de las dos es la correcta. Bueno, alguien se pone adelante. Entonces, ¿alguien tiene una luz verde y está más cerca de los dos billones de pesos? Porque sí o sí, alguien gana el premio mayor. O Kevin lo tiene, o Laura lo tiene. Nicole Neumann, ¿la correcta? La correcta es... La B. La pirámide. ¡Laura! Laura entonces se pone adelante.